Entra el jugador a la cancha, saluda a su esposa, gira rápidamente y se encuentra con su hijo. ¡Empieza el juego! Se siente la pasión y el amor del jugador por dar lo mejor de él. Se toma el tiempo de ayudar con las labores de su compañero. El equipo hace una pausa para descansar un poco y recuperar sus energías. ¡Y volvemos al juego! Señoras y señores, este es el momento decisivo del partido. El jugador alista el remate, dispara y ¡goooool! ¡Y este es un momento que se va a recordar para siempre!